Almería ya está preparada para dar el pistoletazo de salida a la Navidad y lo hará con un amplio programa de actividades para todos los gustos y edades, con música, talleres, teatro, humor, gastronomía o mercadillos. La Navidad llega a Almería con más de 100 actividades y la gran mayoría de ellas son gratuitas, enfocadas al público infantil, pero que también tenemos para todas las edades. Desde el viernes 1 de diciembre, que vamos a hacer el encendido oficial hasta el 7 de enero del año que viene, lógicamente los almerienses vamos a tener más de un mes para vivir intensamente la Navidad almeriense. Desde este viernes se podrá visitar el Belén Municipal en el Museo de la Guitarra y también el Belén de Playmobil en el Centro de Interpretación Patrimonial. La Rambla acogerá, como cada año, el mercado navideño y la pista de hielo y como novedad, en la Plaza de las Velas se ubicará la Feria Sabores Almería desde el 5 al 9 de diciembre. Pero lo más destacado son las propuestas para los menores, los verdaderos protagonistas de la Navidad. Vamos a tener uno de los puntos claves de la Navidad en el puerto, que es Almeri Park, esa feria con atracciones, o para los almerienses, con cacharricos, que vamos a poder disfrutar y degustar, porque también será hostelería, en el Muelle de Levante, del 1 de diciembre al 7 de enero, cerrando solamente los días festivos. Y que además va a contar con pases específicos u horas específicas, mañana y tarde, en diferentes días, sin ruido, para los niños con capacidades diferentes. Y luego también una novedad, que es que tendremos atracada la NAO Victoria desde el día 13 de diciembre hasta el 7 de enero, en el Muelle Principal, visitable mañana y tarde, a continuación justo de la Feria Almeri Park. Además, desde el 22 de diciembre, la Plaza Vieja tendrá actividades para las familias en horario de mañana y tarde, y el Parque Nicolás Almerón será de nuevo el escenario de un espectáculo de música y sonido. El colofón a esta intensa programación, que ya se puede consultar, será la cabalgata de los Reyes Magos, en la noche del 5 de enero, que esta casa volverá a retransmitir en directo. ¡Gracias!